Tenemos el gran gusto de tener en línea a Sandra Barrios, la conocí hace unos pocos días, una mujer extraordinaria que viene haciendo una tarea descomunal desde hace muchísimo tiempo, es la presidenta de la Federación Rata Argentina, la Red Nacional Alto al Tráfico y Trata de Personas. Ella está allí en la provincia de Misiones, en la bellísima provincia de Misiones, en su ciudad capital, en Posada. Sandra, qué gusto tenerte, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Vos sabés que nos encontrábamos el otro día? Queda pendiente todavía que salga esa nota en la pantalla de TN. Pero de todas maneras, mientras tanto, yo quiero seguir charlando con vos sobre el tema, porque claro, cuando hablamos la semana pasada estaba muy fuerte esta hipótesis de la trata, después, para mi gusto, trataron de incluirlo un poco por el tema del accidente, y ahora, claro, al caerse esta teoría, vuelve otra vez este tema, que tiene tanto tiempo, Sandra, esta historia que yo no quiero que se desdibuje, es un horror lo que pasa en la Argentina con relación a la trata. Sí, realmente es un horror, como decís vos, para nosotros en este caso lo que están haciendo, porque son demasiados días, se está tratando de desviar la causa para cualquier lado, porque realmente es descabelado esa declaración de un posible accidente. No sé, creo que ni un niño podría creer una cosa de esa. ¿Vos creés que se armó, digamos que el gobernador cayó en la trampa, bueno, le vendieron este verso para tratar de terminar con esta historia, y se mandó Valdez diciendo, bueno, estamos encaminados, esto está por acá, la cosa ya se va a resolver? Lo que pasa es que, así como hablábamos esos días que vos estuviste acá, hay gente que se pone a opinar y se pone a hablar sin estar capacitado o interiorizado realmente de cómo se mueven las redes de trata. No podemos salir a opinar si no estamos al tanto realmente como es, y muchos minimizan el tema de la desaparición de un niño o de una mujer, pero bueno, a raíz de este caso de LOAN, es como que en tiempo real, todo el país está viendo lo que realmente es la trata de personas, porque esto desde el primer momento, sigo insistiendo, es un caso de trata de personas. Claro. Y así se mueven las redes, así como está pasando día a día, estos cambios que hay de la causa, es porque justamente entendemos de que se les trabó el traslado, entonces están tratando de desviar para otro lado, para que, a ver si es que se lo puede sacar por algún lado o lo pueden trasladar a otro lado. Sandra, a ver, claro, yo voy recorriendo el país, recorro esta frontera colador, pozo ciego, así la llamo yo, porque realmente da vergüenza la escasez de controles. Y yo trato de contar lo que veo, y lo que veo es un escándalo, he sido testigo de miles de denuncias y demás, pero sos vos la que viene trabajando, vos y tu equipo, desde hace tantos años. Contale a la gente, realmente, cuál es la realidad del tema trata de personas en la Argentina, porque desde las grandes ciudades, a veces se ve distorsionado, uno no quiere creer, porque en las grandes ciudades hay ciertas leyes, ciertos movimientos democráticos que en el interior del país se diluyen bastante. Entonces yo necesito tu mirada real sobre qué está pasando con el tema trata en la Argentina. Bueno, como primera medida no es lo que está pasando ahora, esto viene pasando desde siempre, desde hace muchos años. De hecho tenemos muchísimos casos que fueron de público conocimiento, de niños, niñas, mujeres, hombres que han desaparecido, la búsqueda sigue, y no porque yo vivo en una provincia de frontera, es como que pasa solamente acá en Misiones, o como todos hablan y se preocupan por la triple frontera. Esto pasa a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el caso, cuando hay casos de trata de personas, siempre nos lo decimos nosotros, que todos los que estamos en el tema sabemos fehacientemente de que están involucrados algún personal de la fuerza de seguridad, algún funcionario y algún empresario. Si estas patas, digamos, no estuvieran, estos eslabones de la cadena no estuvieran, no podrían realizar como, por ejemplo, en el caso de Loan, estaba el comisario, quien liberó la zona, liberó las rutas, entonces no podíamos pretender que las cosas se hicieran correctamente. Ahora, Sandra, uno te escucha y puede decir, bueno, esto pasaba horrorosamente en 9 de julio en la provincia de Corrientes, pero pasaba ahí nada más. No, no es así. No, 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 pasan todas las provincias con más razón en las provincias de frontera, porque en las provincias de frontera, por ejemplo, como es Misiones, hace años atrás, esta era una provincia de tránsito, o sea, de traslado, que traían chicas o niños de otro país y la trasladaban a otra provincia, o de otra provincia pasaban y las llevaban a Brasil o Paraguay. Bueno, hace varios años nuestra provincia de Misiones es una provincia de captación, o sea, que desde acá, desde Misiones, se deban niños, niñas, mujeres, hombres, porque con la diversidad de género hay clientes para los hombres también. Ustedes saben de todas las redes de pedofilia que se han desbarazado y fueron niños, varones, que estaban dentro de las redes de pedofilia. Y, bueno, también, por ejemplo, tenemos acá en nuestra provincia de Misiones, que muchas veces vienen los árabes en sus avionetas, vienen a Iguazú, y ellos vienen a comprar a nuestras mujeres misioneras para llevarlas, y no las prostituyen, pero sí las compran para los casamientos serviles. ¿Vos sabés que a mí me gustaría que me amplíes esto? Me lo contaste el otro día, me dejaste con los pelos de punta, y ahora me lo volvés a contar y otra vez me pasa lo mismo. Contame, digamos, ¿cuántas veces ocurre esto? ¿Pasó una vez y nada más? ¿Pasó muchas veces? ¿Vienen aviones con árabes a comprar mujeres argentinas? ¿Se la llevan como quien se lleva un kilo de limones? Sí, porque nosotros no somos seres humanos para ellos, nosotros somos mercadería, exactamente, vienen a comprar una mercadería, y las llevan, como te digo, no las prostituyen, pero sí las tienen como esclavas sexuales, o sea, para ellos. Obviamente que ellas tienen que hacer todo lo que ellos... ¿Y con quién negocian? O sea, viene el árabe en su avión, baja. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué hace? Y es como yo te decía, ahí están las patas de la conexión. Se supone que tiene que haber alguna conexión en un aeropuerto, se supone que tiene que haber conexiones en los hoteles, porque si no fuera así, no hay posibilidades de que alguien, ahí está la oferta, de que alguien le ofrezca tal o cual mujer, ¿no? Es espantoso, ¿no? Es realmente espantoso, porque vos decís, si se llega a ese punto, todo lo que habrá en lo bajo, ¿no? Yo he escuchado tantas historias ahí en Misiones, después que me encontré con vos, seguí de largo, y terminé cerca de Bernardo de Ligosa. Ahí me encontré con una mujer que dice que a su hija la raptaron hace como 15 años. Se la llevaron a Brasil. Ella sabe, mirá vos, hizo tanto trabajo logístico, que sabe al final quién se la llevó, pero nunca le dieron bolilla ni en la Argentina, ni en Brasil, ni en ningún lado. Su marido terminó preso por protestar. Ella en su búsqueda recuperó a otra chica, que la terminó adoptando, que es parte de lo que vos vivís diariamente, porque me contaste que has salvado a tantas chicas, a tantas criaturas, las has sacado, pero siempre vos y tu equipo, porque yo quiero también que me hagas hincapié en esto. Ahora se habla mucho de que no se está financiando a las asociaciones, ¿viste? Y uno se pregunta, bueno, pero antes sí se financiaba, antes sí Sandra recibía la logística y el apoyo para poder trabajar como corresponde en el tema. No, 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 nosotros al ser una federación, que es una ONG, siempre trabajamos de manera independiente, sí en conjunto con el Comité Federal de Trata, pero lo único que hemos recibido de la anterior gestión del comité es la folletería. Todos los calcos o, bueno, este tipo de folletería que la utilizamos cuando damos las charlas y las capacitaciones. Claro, pero se ve, a ver, está bien la folletería. No asistencia cada vez que necesitamos. Pero, por ejemplo, Sandra llama y dice, tengo el dato que en Paraguay está Josefina Flores, por poner un nombre, la tengo identificada y necesito que me ayuden para poder sacarla. ¿Te dan una ayuda o te dice arreglate, Sandra? No vimos, dice. Llaman 145 y hace la denuncia. O sea, nada. Nada. O sea, es la línea nacional y gratuita, pero anónima que cualquier persona debe hacer allí las denuncias. Pero nosotros que estamos, y que te estoy diciendo, la tengo ahí, ¿qué hago? ¿Cómo la traslado? No me podés decir, llamá y hace la denuncia. Tuvimos, de hecho, tuvimos un caso que fue un rescate internacional de una misionera que legó inclusive a los medios nacionales la noticia de Daniela, que estaba en las redes de trata en México. Y, bueno, nosotros desde la federación tramitamos, logramos que se la rescatara en México, que se la pusiera en resguardo, porque, a ver, esta que yo presido es la RAT Argentina. Pero, a su vez, hay otras RAT que, a partir de la RAT Argentina, que fue la primera, empezaron a crear las otras RAT, que es la RAT México, la RAT Paraguay, la RAT Brasil, India, Chile, Uruguay. Y, bueno, ha sido un montón de España, un montón de RAT, porque trabajamos en redes. Entonces, en este caso, trabajamos en conjunto con la RAT México, una vez que fue rescatada, se la puso en resguardo a Daniela allá, y, bueno, empezó, había que tramitar todo el traslado. Y, bueno... Bueno, esto es importante, porque, insisto, hay tanto piripipí, ¿viste?, que se dice ahora. No, porque ahora se dejó de financiar, que está muy mal, por supuesto, esto hay que financiarlo, yo creo que el Estado en este tema tiene que estar presente. Pero, digo, estar presente de una manera activa. Si antes estaba presente y se disponía de un presupuesto que era grande, que incluía empleados, edificios y distintas estructuras, para hacer folletitos, y que Sandra Barrio y su gente no reciban nada, el más mínimo apoyo, ¿para qué estoy financiando algo que no tiene sentido, no? Claro, fijate vos que, no digo que no hicieron cosas así, se han firmado convenios, del cupo laboral para las víctimas de trata, las viviendas para víctimas de trata, pero lo fundamental, creo yo, que es poder... Es decir, a buscar, rescatarlas. Primero rescatarlas, y luego, ¿a dónde las pones? ¿A dónde las alojas? ¿A dónde hay, en todo el país, dónde hay un centro de asistencia y contención a las víctimas de trata? No hay. Hay casas refugio, pero las casas refugio son donde vos, cuando las rescatás, inmediatamente la tenés que alojar ahí, para protección. Pero hacer todo el trámite, porque hay que asistirla, no la podés asistir con una psicóloga general, digamos, no tiene la experiencia de tratar con una víctima de trata. Y no hay en todo el país, entonces no me vengan a decir, asistimos a las víctimas. No, ¿dónde? ¿Dónde? En un acá psiquiátrico, como es el Balinia, acá en Posadas, el hospital psiquiátrico, que ahí las llevan y les dopan, y obviamente que después ellas se terminan, las dejan internadas ahí, y obvio que se terminan escapando. Porque de un lugario pasan a otro. Sandra, no, por supuesto, la situación y el panorama es espantoso. Necesito nuevamente terminar con esto, para que le expliques a la gente, ya lo has dicho, para vos el caso Loan, claramente, según las características que uno se conoce, está relacionado directamente a la trata. ¿Cuántos Loan habrá? ¿Cuántos nenes, cuántas nenas habrá que están pasando, que han pasado por situaciones similares en los últimos tiempos? Y bueno, en el año 2003 hubieron 900 casos de trata de chicos. 900 en el 2003. ¿En el 2003? En el 2003, 900. Y 80 de esos casos estaban involucrados funcionarios. ¿Pero 2003? ¿Me hablás vos? 2003, el año pasado. Ah, el 2023. Sí, 2023. Perdón. No, no, está bien, está bien, porque digo, si emarrancamos el 2003. Claro, porque no me asombraba lo que vos decís. Digo, esto tiene muchos años, en todos los años debía haber números. Ahora, si vos me decís, en el 2023, 900 casos de trata de trata de la trata, es una locura. Pero si cuando ustedes estuvieron acá, ¿cuántos casos surgieron? Un montón, un montón, un montón. Me paraba la gente para contarme. Sí, y en tiempo real, como decimos nosotros, hubieron tres casos. Dios mío. Sandra, ¿cómo hace? Hay mucha gente que está del otro lado, me está explotando el teléfono de mensajes. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos? Tienen que llamar al 3764-82-1011, ese es mi celular personal, yo estoy todo el tiempo, las 24 horas, con el celular. Si es que quieren comentarme de algún caso, les quiero aclarar que jamás le voy a pedir la identidad de la persona, si la persona no me la quiere dar, como iniciativa de eso. A mí lo que me interesa es el caso y salvar la víctima, que esa es la prioridad número uno que no estoy viendo en estos momentos, que parece como que está todo desviado para la parte de la justicia y el niño donde está, porque sabemos que lo primero que hay que hacer es salvar a la víctima. Entonces, aquellas personas que se quieran comunicar me llaman o me envían un mensaje. Repetirlo de nuevo despacito, porque viste que la gente se pone nerviosa y está anotando. 3, 7, 6, 4, 82-1011. Perfecto. Sandra, querida, de todas maneras vamos a subir esta nota en nuestras redes, vos seguramente harás lo mismo en tus portales. Pero es importante, yo quiero dejar en claro que hay gente como vos, gracias a Dios hay gente como vos, y tu equipo, que está trabajando este tema de hace mucho tiempo, sin velos políticos, sin cartelería barata, partidaria, sino desde el corazón tratando de salvar seres humanos. Es que es como yo digo siempre, Dios me dio una misión y es salvar esas vidas. Entonces, constantemente le estoy recalcando a nuestra comisión directiva que nosotros tenemos que ser totalmente neutral, nada de política, porque no podemos mezclar las cosas. tenemos que ser neutrales, como te decía, y abocarnos lo primero a salvar vidas. Yo, sí, como presidenta, obviamente que tengo que, como decimos nosotros, ponerme, y ir en cuanto aparece, o me cuentan de algún caso, a mí no me importa la hora, el lugar, salgo, y la gendarmería hace lo mismo. Cada vez que hay casos aquí en el puente San Roque González, que es el cruce a Encarnación, ellos inmediatamente me llaman, y ahí estoy hasta el momento de que solucionamos dónde enojar la víctima y hacer todos los trámites correspondientes. A veces me toca estar al lado de la víctima y al lado de quien las estaba llevando a entregar, pero bueno, uno se va preparando para esos momentos. Y la tengo clara que tengo que salvar esa vida. Inclusive tenemos, sigo teniendo contactos con víctimas de trata que fueron rescatadas, hoy no están en la provincia, pero ellas saben muy bien que todos los días me tienen que enviar un mensajito para que yo esté tranquila y que estén bien. Dios mío. Sandra, querida, el apoyo, el cariño y el gracias grande por toda esta tarea descomunal que haces desde hace tanto tiempo y por supuesto vamos a seguir vinculados tratando de ayudar en lo que se pueda desde nuestro lugar. Te mandamos un abrazo grande y un cariño grande. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Les quiero pedir que no vivan con miedo. Esto no es, nos está haciendo toda esta discusión para que ustedes vivan conmigo. Sí que estén alertas y atentas. Cuiden a sus hijos en el sentido de que haya más comunicación, que fíjense con quiénes se están conectando a través de las redes, porque hoy con todo lo de la inteligencia artificial también hay que tener muchísimo cuidado. Así que solamente les pido que estén alertas y atentas. Y cada vez que hay un caso que ustedes ven que publicamos en las redes, compartan, compartan, porque gracias a esto que están haciendo todo el periodismo, que les reagradezco, y en las redes, es que se les empieza a cerrar el camino a esas redes y se les está complicando. Pero todo empezó gracias a ustedes, a los periodistas, porque si no esto quedaba todo tapado nuevamente, como tantos otros casos que quedan. Abrazo grande, Sandra. Muchas gracias. Gracias. Ahí la teníamos a Sandra Barrios, la presidenta de la Federación Rata Argentina, la red nacional alto al tráfico y trata de personal.